hola qué tal mis amigos de youtube cómo les va soy nuevamente tf coyote f1 y les vuelvo a traer otro vídeo review acerca de mis automóviles de colección y como pueden ver ahora le estoy trayendo uno que me regaló mi amiga amapola así es y por eso este vídeo review va a ser muy especial para mí así que si mi amiga amapola está viendo este vídeo se lo dedico quien me regaló este a este hermoso auto deportivo me lo regaló con mucho cariño y yo con mucho cariño le voy a dedicar este vídeo review bueno el que vamos a ver a continuación se trata de el lamborghini aventador lp 704 versión welly y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a este hermoso auto deportivo de la marca italiana del toro lamborghini como pueden ver este de color rojo y entre sus detalles podemos ver podemos ver por ejemplo los detalles del interior como lo son su espejo retrovisor el volante los controles de mando los asientos del chofer y del acompañante los espejos retrovisores podemos ver que su motor está situado en la parte trasera de hecho además las puertas no se le abren son fijas podemos ver los detalles de la parte trasera como son sus tubos de escape sus luces de freno sus radiadores traseros la matrícula o la patente se puede leer que dice el nombre del modelo aventador y arriba dice lamborghini podemos ver una ventila aquí y otra acá en ambos lados podemos ver que sus rines son de color negro podemos ver también hay el típico logo de del toro lamborghini que está un poco raspado podemos ver también sus luces su se limpia para brisas aquí también tiene y podemos ver sus radiadores aquí se podría guardar el equipaje aquí en este capó ya que ya que el motor está en la parte trasera muy muy lindo este modelo es una verdadera maravilla además rueda sin ningún problema no es a fricción y ahora si me permiten les voy a hacer les voy a mostrar una comparación unos comparativos por ejemplo aquí lo tenemos tenemos con uno que es mucho más grande en este caso el dodge viper también versión welly pero a fricción y una versión más grande pueden darse cuenta que este se ve más grande y este de acá se ve más chico como ustedes pueden apreciar y ahora un segundo comparativo aquí con el ferrari f430 escudería de burago podrán darse cuenta que si son exactamente el mismo tamaño o sea casi el mismo tamaño como ustedes pueden apreciar aunque se ve aunque el el ferrari se ve un poco grande se ve un poco grande y el lamborghini un poco chico ya pero bueno bueno comentar este o sea recomendar este auto si alguien desea comprarlo pueden comprarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos de la marca lamborghini y se lo recomiendo a todos los fanáticos de los autos deportivos a los que les gustan los autos así de gran cilindrada de gran potencia se los recomiendo a todos se los recomiendo a todos los admiradores de ese tipo de autos bueno ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado soy Tefe Coyote F1 nos vemos en otro video review que estén todos bien cambio y fuera chao